Hola a todos, damos comienzo con la lectura llamada El Tao de la Música El Tao nos envuelve y nos rodea, nos precede y nos sigue Indistinto e indiscutible, carece de nombre y las palabras no son seguras para nombrarlo Cuando el viento silba entre las cañas del bambú, cielo y tierra se armonizan en la música del Tao Así el canto del bambú es puro y claro como la voz del Tao, la madre de todas las cosas, el principio de todos los seres Prólogo La música es una experiencia de carácter no verbal, absolutamente inaccequible por medios puramente literarios o eruditos Por tratarse de un fenómeno tan arraigado en el hombre desde sus orígenes El hecho musical no conoce límites ni fronteras, colores o credos, épocas o lenguajes Y ha impregnado con sus ecos todas las zonas del accionar humano Hablar de música es hablar de arte, filosofía de la naturaleza humana, estética, psicológica y psicoterapia Lógica, ciencia, semántica, ecología, sistemas o teoría de las comunicaciones Como oiremos más adelante, nos hallamos inmersos en una zonosfera Y todas nuestras pautas o estructuras de funcionamiento se hallan en sincronía Relación con estructuras mayores que las contienen Así, toda imagen expresiva es una forma simplificada y purificada del mundo exterior Tamizada por una universalidad individual personal El bambú es perfecto como el mismo Tao Pues contiene la armonía de los contrastes en su propio cuerpo Su caña es dura, yang, por fuera, pero vacía, ying, por dentro Así, dureza y suavidad, ser y no ser, se combinen en su fino porte La pulsación vital Los fenómenos cíclicos El inmemorial ritmo se encuentra en el origen mismo de la vida Todo alcanza su manifestación mediante el ritmo Es ritmo el cuerpo humano La danza es ritmo El lenguaje tiene ritmo para hacer expresión Ritmo es la pulsación vital El latido del corazón El flujo de nuestra respiración Ritmo tienen las fases de la luna Las órbitas de los planetas Y los movimientos estelares Con ritmos se suceden las obras más memorables de cada generación Una rueda es básicamente ritmo Ritmo hay en el agua En la campiña En las montañas En el canto de las aves Y en el batir de las alas de una mariposa Cuando la materia alcanza su más ardiente pulsación Se consuma el acontecimiento de la belleza Ritmo es un vaivén paciente y sabio Lujurioso y creador Lo más pequeño o lo más grande En el aire, la tierra o los mares Posee una onda de pulsación Cuando el viento golpea la superficie del océano Surgen las olas Sobre cada ola existen como dibujadas otras ondas más pequeñas Que se transforman en otras más pequeñas todavía Debajo de las gigantescas olas Están los profundos ritmos periódicos de las corrientes Y debajo de todos esos latidos pulsantes compuestos Como dando la armonía y la nota pedal Se encuentran los movimientos de las mareas Toda existencia dinámica y variable Está afectada por las periódicas ocurrencias Y recurrencias oscilatorias Los árboles se balancean lentamente Mientras que sus hojas se agitan en un tempo más rápido La hierba bajo la copa del árbol Ondula más suavemente Y la relación es similar al ritmo complejo De las ondas marinas Todos los fenómenos cósmicos Son cíclicos por naturaleza La noche y el día El ritmo de las estaciones del año Los años y las décadas Los siglos y los milenios Los milenios y etc El ritmo de nuestro planeta es periódico Con sus giros y sus órbitas En contrapunto con el resto del sistema solar Que a su vez posee otra trayectoria rítmica La vida de los seres animados También es una expresión rítmica Con sus pulsaciones circulatorias Digestivas Y sus comportamientos alternados Los estados de tensión Distensión Atención Dispersión Actividad y pasividad Los movimientos sociales Son rítmicos Los periódicos de esplendor Y de cadencia Los gobiernos Y las tendencias económicas Naturaleza cósmica El ritmo Ritmo Es la expresión esencial De la propia energía Tanto en forma mecánica Como en forma electromagnética En la base de todas las cosas La energía ondulatoria Representa un fenómeno físico En el campo cósmico En el ámbito terrestre O humano Actualmente se hallan En creciente desarrollo Las investigaciones En física ondulatoria Y los estudios De irradiación Y constancia De la onda Las energías Son consideradas Frecuencias positivas O negativas La onda Es una solución Particular Que se actualiza Físicamente Estas corrientes Modernas Se emparentan Y se nutren De pensamientos De la antigüedad Y la edad media Que aseveran Que toda la naturaleza Se halla bajo La influencia De un flujo Y un reflujo De lentas pulsaciones De fuerzas Que a pesar De ser opuestas En apariencia Son complementarias Y mutuamente Necesarias Estas son Las fuerzas De expansión Yin Y las de contracción Yang Que crecen Y decrecen Recíprocamente El universo Es una multiplicidad Vibracional Que posee En su conjunto Una armonía Sistémica Las cosas Individuales Y los objetos Naturales Poseen pulsaciones Que se irradian E interaccionan Con las diferentes Formas vibracionales Incluso A grandes Distancias La filosofía China Nos habla De periodicidad Cíclica Y de alternancia Rítmicas De las dos fuerzas La Contrífuga Yin Y la centrípeta Yang A todos los niveles El ritmo No es una Configuración Vibracional Creada Por el hombre No es una Energía Vital Privativa De los seres Vivos Su naturaleza Cósmica Opera En todo Lo existente El ritmo Percibido Por nosotros Es un pulso Relativamente Lento Enmarcado En nuestros Sistemas Perceptivos Humanos Pero El ritmo Es el fundamento De la materia Viviente Y las diferentes Formas energéticas Se componen De vibraciones Infinitamente Rápidas No Identificadas Sensorialmente Por el sistema De percepción Que actualmente Poseemos Aclaremos Un poco Ese concepto Pensando En los pioneros Estudios De Rage Para Rage La energía Cósmica Primaria Está presente En todas partes Siendo el origen De la materia Y de las formas Secundarias De la energía Energía Es vibración Toda vibración Es una onda Rítmica La energía Cósmica Primaria Se disocia Funcionalmente Yin Y Yang Presentándose En un doble Aspecto Que es Idéntico Y antitético Al mismo tiempo Hay que aprender A rastrear Las aparentes Fuerzas Duales Para encontrar Su raíz Cósmica Primaria Rage Rage Mitos Son enfoques Son enfoques Integradores Del fenómeno De equilibrio Rítmico Del movimiento Universal En relación Indisoluble Con el orden Cosmológico Expansión Expansión Contracción En extremo oriente La denominación Yin Se corresponde A una fuerza O tendencia A la expansión Y la Yang A una fuerza De contracción La función Yin Es la difusión La dispersión Y la separación La función Yang Es la fusión La asimilación Y la contracción Vayan pensando Rítmicamente En equilibrios Pulsantes Relativos Expansión Contracción Expansión Contracción En otras épocas Se hablaba Musicalmente De débil Fuerte Para referirse Al mismo fenómeno Solo que De una forma Parcial Y no totalizadora La música Tal como La concebimos En el mundo Del arte Es la expresión Humana De estas tendencias Rítmicas Universales Yin Es más inactivo Y lento Yang Es más activo Y rápido En dimensión Yin Es más espacio Yang Es más tiempo En dirección Y en un campo Magnético Codado Yin Es más ascendente Y Yang Más descendente En peso Yin Es más liviano Y Yang Más pesado En vibración La onda corta Y la alta frecuencia Aguda Es Yin Mientras que la onda Larga Y la baja frecuencia Grave Es Yang Yang En posición Yin Es hacia afuera Periférico Y Yang Es hacia adentro Central Pensando en onda sonora Yin Es más fina Grande Expansiva Frágil Larga Blanda Expandida Y Yang Es más gruesa Pequeña Contraída Dura Corta Resistente Y condensada Los ejemplos Son innumerables Pero lo importante No es incorporar Todo el conocimiento De las polaridades De golpe Y atragantarse Sino comprender La existencia De leyes universales Que gobiernan Todos los fenómenos Sensoriales Y O Intelectuales Visibles E invisibles Individuales O grupales Parciales O totales Presentes O futuros La música Recrea Patrones Universales Dentro de todo El movimiento Rítmico Incesante Se percibe Un patrón U orden Universal Tratar de Consonar Y contrapuntear Rítmicamente Con ese flujo Es una tarea Ardua Y cotidiana Pero más natural Y sencilla De lo que muchos Suponen Los opuestos Se atraen Unos a otros Para realizar La armonía Los similares Se rechazan Unos a otros Para evitar Falta de Armonía Los Vedas Y sus Glosas Hinduistas Evocaron La acabada Concepción Del tiempo Como movimiento Circular Cada periodo Alternante Compuesto Por fases Creadoras Y destructoras Se denominaba Kalpa Y abarca 4 millones 320.000 años Simbolizando El ritmo Respiratorio De Brahma Que engendra Y reabsorbe Al macrocosmos Nuestra respiración Representa La manifestación Microcósmica De este inmenso Ritmo Universal En tanto No contraría Las leyes Naturales Como en el caso De un niño Recién nacido No solo en Oriente Se hablaba De teorías Ondulatorias Los estoicos La esbozaron Al descubrir El verdadero Origen De las mareas En el imperio romano Vitruvio Se refería A la voz humana Y al sonido Como fenómenos Movidos Por un número Infinito De círculos Ondulatorios Como si Arrojáramos Una piedra Al agua En estado De reposo La onda Periódica Recurrente Es posiblemente El centro Del ritmo Pero un latido Uniforme Como el tic-tac Del reloj No es suficiente Para que el oído Humano Perciba un ritmo Para que suceda El ritmo Es necesario Que se agrupen Estructuras Determinadas Habitualmente Por el tiempo Y la intensidad La pauta Que conecta Recordemos Que con el ritmo Humano En el arte La ciencia Recreamos Un patrón Universal Que nos Suscita Deleite Y satisfacción Pienso Que cuando El oyente O el músico Ya sea Un aborigen En África Un asistente A un concierto Sinfónico O un músico De rock and roll Se deja llevar Por el ritmo Y goza Con la vivencia Estética Este placer Pleno Está dado Inconscientemente Por la recreación De los patrones O pulsos De vibración Universal Necesitamos Oír música Para Acompasarnos Con el pulso Universal Y percibir La pauta Que nos conecta Con ese todo Es como una lección Práctica De física Moderna Teoría De los cuantas O epistemología En donde Descubrimos Que definir Algo Es hacerlo Mediante su relación Con otras cosas Y no mediante Lo que supuestamente Es en sí mismo Gregory Bateson Se formuló Una y otra vez Esta pregunta ¿Cuál es la pauta Que conecta A todas las criaturas Vivientes? La primera vez Que me acerqué A este concepto Quedé conmocionado Y excitado Por el descubrimiento Que durante varios días Solo leía Tres o cuatro Párrafos Una y otra vez Como si ejercieran Sobre mí Una poderosa fuerza De imantación Recuerdo que En esos días Escuchaba Reiterada y obsesivamente El bolero de Ravel Cuyo pulso Constante y creciente Parecía que Trataba de Comunicarme algo Trataba de Establecer relaciones Como nunca Mis maestros Y profesores Me habían enseñado Algo Acerca de la Pauta que conecta Entonces ¿Qué me enseñaban? Música Psicopatología Música Psicoanálisis Composición Psicodrama Artes marciales Enfermedad Salud Compartimentos Estancos Sí Por supuesto Que había excepciones Y el camino Y el camino estaba Iniciado Pero el ver Escritas Esta frase La pauta Que conecta Me emocionaba Y me conmocioné La pauta puede ser Puede ser considerada Como una danza De parte Interactuantes Y solo en forma secundaria Fijada Por varias clases De límites físicos Y por los límites Que imponen De manera característica Los organismos Expansión Contracción Un solo movimiento total La metapauta Puede generar Tres tipos De conexiones Veamos un ejemplo En relación Al pulso vital Rítmico Primero Los pulsos Ritmos de crecimiento De un hombre Pueden compararse Con otros pulsos Del mismo hombre Para obtener Las conexiones De primer orden Segundo Los pulsos De los hombres Pueden compararse Con los pulsos De los monos Y se encontrarán Similares relaciones Entre los pulsos Obteniendo conexiones De segundo orden Tercero Se pueden estimar Las relaciones Diferencias O semejanzas Entre la comparación De los pulsos De hombres Y monos Y otra comparación De pulsos Por ejemplo Entre gallinas Y dinosaurios Surgiendo Conexiones De tercer orden Podríamos Continuar Indefinidamente Estableciendo Pautas De conexión Y por este método Relacionar Latidos Pulsantes Evolucionando En un conocimiento Amplio Y sistémico De nosotros mismos Y el mundo Que nos rodea En vez de Coleccionar Frases Y pensamientos Brillantes Que habitualmente No sabemos Cómo Instrumentar Ni llevar A la vida Cotidiana Ritmos De interacción Existen ritmos Biológicos En todas las escalas De la evolución Desde la Ameba Al hombre Así como También En las plantas Cada especie Varía su ritmo Y dentro De cada especie Cada individuo Tiene un pulso Diferenciado Dentro de Cada uno De nosotros Los diferentes Ritmos Son regulares Y característicos Si aislamos Una célula Detectamos Un pulso Vital Que evidencia Que los factores Biológicos Que nos diferencian De otra persona Comienzan Muy tempranamente Más exactamente A nivel celular Con ritmos De interacción Multiplicación Y diferenciación Todas las Pautas rítmicas De un ser humano Se condensan Se condensan En una sola función De onda Particular O pulso Vital Individual Este pulso Representa Una pauta De identidad De intencionalidad Única Estable Y persistente Que conecta Y tiñe De un color Particular Nuestras Múltiples Manifestaciones El lenguaje Los movimientos Corporales La memoria El pensamiento Los gestos Los sonidos Musicales Que emitimos Nuestros gustos La forma De mover Las manos Las posturas Nuestras relaciones Los campos Generados A nuestro alrededor Desde los verificables Y cuantificables Campos Electromagnéticos Hasta los diferentes Cuerpos Etéricos Aurales Astrales O radiantes Y nuestros Actos creativos Son todas Manifestaciones Diferentes Del pulso Vital Interno Comencemos A pensar En nuestros Ritmos Cotidianos Y descubriremos Que existe Una pulsación Que subyace A todos Que nos Identifica Y diferencia De los demás El cuerpo Baila Continuamente Al compás De lo que Hacemos Por ejemplo Al hablar Movemos Las manos Los dedos Parpadeamos Cabeceamos Y creamos Una polifonía Resultante Lo interesante Lo interesante Es que el que Nos escucha También se mueve Al compás De nuestro relato Cordon Denominó A esto Sincronía Interaccional Este ritmo Este ritmo Compartido No se da Solo Cuando hablamos Sino que Se detecta También En silencio Esta Sincronía Interaccional Se da En un código No verbalizado Que expresa El modelo De una relación No podemos Compartir Un mismo Ritmo Con todas Las personas A mayor Intimidad E inclusión Del otro Mayor Acompasamiento Del pulso Vital Cuando Esta armonía No es Respetada Por ejemplo En una madre Y su hijo Esta desconexión Rítmica Generará Patologías Severas De la comunicación Muchas De nuestras Dificultades Tienen que ver Con una Arritmia Vital No estamos Ahora En el momento Presente Sino antes O después Fuera de tiempo Viviendo en el pasado O pensando Ansiosamente En el futuro Es muy importante Vincularnos Con personas Que posean Ritmos De interacción Complementarios A los nuestros Con ellas Se dejará Nacer El ritmo Compartido No siempre Es adecuada La relación Con personas De un ritmo Similar al nuestro Simétrico O abiertamente No complementario Ya que En el primer Caso No hay Enriquecimiento Rítmico Y en el segundo No se logra Armonía O sincronía También Aquí podemos Pensar En los principios Del yin Y yang Los opuestos Se atraen Unos a otros Para realizar La armonía Los similares Se rechazan Unos a otros Para evitar La falta De armonía No existe Un único Ritmo Personal Este varía Según La situación La hora Del día Los alimentos Ingeridos El estado Emocional La música De fondo Circundante Y muchos Y muchos Otros factores Poseemos A muchos Subritmos Diferentes E innumerables Y finos Contrapuntos Simultáneos Todo Cuanto Vive Responde A cierto Orden Y los Desórdenes Aparentes No son Sino Cambios De equilibrio Dentro Del seno Del medio Viviente La materia Ondula Piñeiro Dos Santos Estudia La fenomenología Del ritmo Ritmo Análisis Desde un triple Punto de vista Material Biológico Y psicológico La materia Posee características Ondulatorias Y rítmicas Existiendo Transformaciones Recíprocas De la materia Y la radiación Ondulatoria Las diversas Potencialidades Sustanciales De la materia Se presentan En forma De frecuencias La energía Puede en apariencia Perder su ritmo Pero no por ello Dejar de emitir Vibraciones De luz Y calor La energía Vibratoria Es la energía Del existir Y la materia Solo existe Vibrando En el tiempo La materia Y la radiación Solo existen En Y por el ritmo En las relaciones Terapéuticas Podemos aplicar Una interpretación Ondulatoria Las reacciones Tienen lugar De ritmo A ritmo Y no De cosa A cosa Y la elección De una U otra Vibración De intercambio De energías Se da Se da a partir De una Vivencia Clara Del ritmo Ondulatorio Del otro Y el conocimiento Por parte Del terapeuta De la vibración Rítmica Constructiva Adecuada En ese momento La acupuntura Al usar Una aguja U otra Para tonificar O atemperar Un ritmo energético De un meridiano Practica Un principio Similar El terapeuta Cuerpo vibrante Con capacidad De simpatizar En la misma Frecuencia Sintónica Del otro Debe poseer El arte De asociar Y disociar Los movimientos Rítmicos Acentuar Los unísonos Crear Contrapuntos Tratar Sinfónicamente Los sentimientos Y elegir Para su expresión Las cadencias Adecuadas Para su Orquestación Sistémica Antiguos Médicos Chinos Diagnosticaban Una dolencia A partir De la comparación De seis O más Pulsos Distintos Apoyando Los dedos En las muñecas Del paciente Y adoptando Un estado De sosiego Interno Ritmos Vitales Podemos Encontrarnos Esclavizados Por ritmos No conscientes Y confusos Productos De una falta De estructura Vibratoria Y el ritmo Análisis Reconoce Una ondulación Psíquica Favorecedora En la creatividad El creacionismo Ondulatorio Cuando nuestra identidad Rítmica Creacional Es contrarrestada O anulada Por un grupo O una sociedad Limitadora Se manifiestan Diferentes Enfermedades Psíquicas Y somáticas Que contrarían Las tendencias Pulsantes De nuestra Individualidad En nuestro Fuero Interno Todos Tenemos Equilibrio Rítmico En nuestra Pulsación Solo que Muchas veces No lo dejamos Desarrollarse O simplemente No sabemos Escucharlo El dominio Sobre la cadencia Del dinamismo Psíquico Puede constituirse En el camino Del control Biológico Y de reforzamiento De las simetrías Estructurales En sus diferentes Planos El hombre Debe mantener Un tempo Rítmico Armónico La jerarquía Funcional De la Conciencia La mera Presencia De la Conciencia Pone fin De inmediato A toda Agitación Psíquica Y desde ya Somática Científicamente Según la ley Biológica De subordinación Que señala Que la simple Puesta en juego De un nivel Superior Subordina Instantáneamente Y sin esfuerzo Los niveles Anteriores Se comprueba Que la conciencia Se manifiesta En cuanto Nivel superior Del ser humano Por encima Del psíquico Y el fisiológico En su estructura Trinitaria En Harvard Se experimentó Con yoguis Avanzados En relación A los ritmos Vitales Y psíquicos Y las producciones De ondas De periodo Lento En estados Elevados De conciencia Llegaron A la conclusión De que los estados De control Consciente Se expresan En un ritmo Regular Así Así se trata De una actividad Intelectual Evocación Afectiva O relajación Mental La rapidez Del ritmo Periódico De la onda Está en función De la cualidad De la carga Afectiva Muy rápido Muy rápido En estados O actitudes Antisociales Ansiedad Y preocupaciones Múltiples La amplitud De la onda También se relaciona Con el mundo Afectivo Y es débil O ausente En estado De tristeza Profunda Y de gran Amplitud En estados Positivamente Alegres O altruistas Todos los ritmos Que nos rodean Son capaces De alterar Nuestra estabilidad Energética Ante esta Abrumadora Percusión Constante Y disonante La única Protección Posible Es a través Del juego De la jerarquía Funcional De toda Esta dinámica Rítmica Si vivimos En los ritmos Lentos Y armoniosos De los estados Superiores De conciencia Nos preservamos Del influjo Desestabilizador De los ritmos Desordenados A la vez Que con nuestro Ritmo Beneficiamos Ciertas Arritmias Que nos rodean No es necesario Ser un yogui Consumado Para alcanzar Un estado Diferente Por medio De una respiración Profunda No forzada Y sostenida O con la Audición De músicas O ritmos Adecuados Al contexto De necesidad Se pueden Lentificar Nuestras ondas Rítmicas Notablemente Y contribuir A la pacificación De nuestro corazón No desconozco No desconozco La dificultad De estas prácticas Y no pretendo Que una simple lectura Modifique Nuestro funcionamiento Vital Pero la toma De conciencia De nuestros Aciertos Y dificultades Nos permite Dar un paso Adelante En el camino De crecimiento Personal Universal Nuestro ritmo Interactúa Permanentemente Con el concierto Cósmico De batimentos O pulsaciones Estamos en Sintonía Con la música De las esferas El ritmo Que conecta La exteriorización Más espontánea Del hombre Se manifiesta Bajo el aspecto Rítmico El sentido Humano Del ritmo Es una disposición Instintiva A través De la cual Agrupamos Ciertas Impresiones Sensoriales Recurrentes Vívidas Y precisas Este proceso Se fundamenta En la capacidad Subjetiva De reagrupar Latidos En estructuras Y no En la Persecutoria Compulsión De exteriorizar Con absoluta Y perfecta Precisión Células Rítmicas Dependemos Del ritmo Para pensar Sentir Movernos O actuar Formar Eficaz Y fluidamente Así como Para percibir Adecuadamente Los estímulos Exteriores Y reaccionar Ante Ellos La música Y el ritmo No son más Que espejos De las estructuras Cósmicas Por eso Constituyen Una importante Vía Para Reconectarnos Con los orígenes Más distantes Y remotos Antes de que Nosotros Toquemos Ritmos Los ritmos Nos tocaron A nosotros La estructura Basal De la música Es similar A cualquier Estructura Basal De elementos Cinéticos Todo el universo Es vibración Que según Su orden De frecuencia Cantidad De vibraciones Por segundo Se presenta En oscuridad Luz Color Sonido Y forma Respetando El orden De aparición En un altísimo Grado De aceleración Vibracional Se halla La oscuridad Que se convierte En luz En una frecuencia Menor Las sombras Luminosas Generan color Los colores Se transforman En sonidos Y los sonidos Crean formas Más o menos Duraderas Estos diferentes Estadíos De densidad Reproducen Las manifestaciones De este planeta Y los orígenes De la materia El sonido Percibido Por el ser humano Es de una gama De frecuencias Localizada Entre 16 Y 20.000 Hertz Frecuencias Sónicas Banda Relativamente Pequeña Dentro del Especto De ritmos Universales Que a partir De nuestro Aparato Perceptual Decodificamos Como sonido Hay otros Animales Que recepcionan Bandas Mayores El silbato Para perros Es inaudible Para nosotros Por debajo De 16 Hertz Hay frecuencias Subsónicas Inaudibles Que son tan lentas Que no se miden En ciclos Por segundo Sino en segundos Por ciclo Las frecuencias Ultrasónicas También inaudibles Para nuestro oído Nos afecta De formas Aún no conocidas Plenamente Las frecuencias Pulsos extremadamente Altas Fluctúan De centenares A millones De ciclos Por segundo Y pueden Percibirse En forma De calor En la piel Por lo que Se denominan Térmicas En una nota grave De un órgano De catedral De aproximadamente 10 a 30 Hercios Los pulsos Se sienten Claramente En nuestro cuerpo Sobre todo En el plexo solar Zona de resonancia De las bajas frecuencias Percibiéndose Como un motor O un instrumento De percusión Granuloso Y alterante Nuestro comportamiento Es una ondulación Constante Porque estamos Formados Por corpúsculos Ondulares La materia No es sólida Sin movimiento Sin vibración Todo vibra Rítmicamente Si miramos Nuestra sólida piel En un microscopio Electrónico Descubrimos Que existe Un mundo De apariencia Acuática Que se mueve Rítmicamente En una Inacabable Danza De la vida Cuanto más Nos aproximamos Dentro de las moléculas Descubrimos Nuevas partículas Danzantes Y más pequeñas Protones Positrones Electrones Neutrones Quarks Todo se disuelve En formas Y vacíos En pautas Y estructuras Una de las funciones Del ritmo En nuestro organismo Es la integración De sus distintas partes Y la armonización Con los pulsos Exteriores Ejecutamos Una continua Música En nuestra vida Y por una tendencia Innata Tendemos A la consonancia En contra De un desorden Disonante Nuestra orquesta Cerebral Cuando actúa Afinada Nos proporciona La conexión De nuestros pensamientos Y actos Con la ley Gravitatoria Terrestre Y con el equilibrio Como estructura Unitaria Expansiva De la conciencia A través del sistema Vestibular El ritmo El ritmo Es el equilibrio Que permite Expresar Lo inexpresable Y sostiene Nuestras emociones Es la base De todo Movimiento humano En el espacio Incluyendo La música Desde el punto De nuestros silencios Y sonidos Al equilibrio De la sangre Entre alcalinidad Y acidez O la relación Complementaria Orto Y parasimpática Del sistema nervioso Estar en equilibrio Es respetar La dinámica Rítmica Universal Y el mensaje Del cuerpo Consciente En las palpitaciones De nuestro corazón En el acto Respiratorio O en la marcha Regular Todos poseemos La capacidad Expresiva De impulsos Perfectos En un equilibrio Eterno Nuestra misión Consiste En unirnos A ese pulso Y acompasarnos Plenamente Con el tiempo Presente El profano Mira El sabio Ve El liberado Percibe El ritmo De los ritmos Escuche Su interior Una persona Con auténtico Equilibrio Rítmico También tiene Bien equilibrado Su cuerpo Con el peso Distribuido Por igual Entre ambos pies Y con una sensación De asentamiento Firme A la tierra En un pulso Incesante Las raíces De un árbol Se abren paso Y hunden Sus filamentos Para más tarde Poder fructificar Creacionalmente Cuando experimentamos Una pérdida Del ritmo Esta habitualmente Proviene De una pérdida Del equilibrio Y anclaje Inestable Y erróneo De nuestro Centro de gravedad Fundamental Podemos Anclar Nuestro cuerpo De diferentes Formas A partir De un centro De gravedad Distinto Los occidentales Generalmente Nos centramos Alrededor de la cabeza Nuestra respiración Es pulmonar Superficial Y la base De sustentación Corporal Es particularmente Inestable Pensemos En una pirámide Invertida Con gran cabeza Y poca base Los orientales Anclan su cuerpo Alrededor del puerto Del ombligo Y el plexo solar Su respiración Es profunda Es abdominal Y su base De sustentación Es firme Y estable Pensemos La pirámide En su estado Normal En una persona Con las primeras Características Sus ritmos Vitales Responderán A este patrón De desequilibrio E inestabilidad Hay nociones Que se relacionan Desde sus orígenes Movimiento Ritmo Equilibrio Postura Toma de conciencia Del cuerpo Y su respiración Relación Con el espacio Y el tiempo Ejercicio Ejercicio De equilibrio Y ritmo Sugiero una experiencia Siéntese en una silla Espalda y cintura blandas Columna Suavemente Erecta Los brazos Extendidos Naturalmente A los costados Del cuerpo Con las yemas A la tierra Apoye sus pies Sobre el borde exterior De las plantas Registre su forma De conexión Con el suelo Cierre suavemente Los ojos Respire suave Y silenciosamente Escuche su ritmo Interior Al comienzo Seguramente Se distraerá Con facilidad Pero poco a poco Comenzará a percibir Una marea rítmica Interior Fascinante Que capturará Su atención El suave flujo Y reflujo De su respiración Funciona Como telar De fondo En donde se tejerán Innumerables Pulsos rítmicos Latidos Ondas Emociones Ritmos Pulsaciones Tiempos Espacios Comience A registrar La incidencia De su audición Interior En la forma De arigar O asentar Sus pies En el suelo La relación Entre contacto Firme Y pulsación De equilibrio Rítmico Es directamente Proporcional Cuando más sereno Y parejo Sin baches Es su ritmo Vital Más asentado Sentirá su peso A la tierra Y todo su cuerpo Se pondrá en mayor contacto Con la realidad Sea paciente Y sensible No demande resultados Inmediatos Seguramente su respiración Sea profundizado Espontáneamente Escuche su ritmo interior El latido natural De su propia vida El tronco El tronco del bambú Se yergue Derecho Fuerte Y conserva El espíritu sabio De dejarse llevar Blandamente Por la naturaleza Cuando el viento Lo embate Con rudeza Nunca resiste Cede Y se dobla Acompañando El fluir natural Pero nunca Se quiebra Solo cediendo Se vence Somos hijos De las estrellas La música De la vida Corre el riesgo De perderse En la música De la voz Mahatma Gandhi La voz De la vida Al reflexionar Acerca del origen De nuestra vida Nos preguntamos Sobre la razón Por la cual Estamos vivos Sutiles E infinitas Acciones Se organizan En un maravilloso Y perfecto Contrapunto De funciones Y formas Armoniosas Más allá De nuestros planos De organización Racional Pero en nuestra Realidad cotidiana Esta armonía Es habitualmente Contrariada Las exigencias Acuciantes De la vida Moderna La responsabilidad Apresurada La atención Permanente Fijada en el Requerimiento Externo Nos Desentran Corremos Una carrera Contra un mundo De fantasmas Creados por nuestra Soledad Compartida Nos agitamos Pero sacamos Pecho Apretamos Las mandíbulas Nos sostenemos De los hombros Ponemos cara Agravante Y seguimos Avanzando Acumulamos Riquezas De esas Que se pierden En los Naufragios Y escalamos Hacia una Ilusión Decima Cada paso Que damos En aparente Avance Es un Alejamiento De nuestras Necesidades Primarias Y vitales Los Ávidos De poder Pierden La ruta Del amor El trabajo Y el saber Los que corren Estas carreras Se apartan De los pilares Sobre los que Se asientan Una vida En auténtica Relación Con los procesos Cosmológicos Los que son Arrastrados A este plano Inclinado Y decadente De la civilización Actual Alteran Un equilibrio Dinámico Desvían El flujo O curso Natural De la existencia Consciente E inconsciente Impulsan Su vida Por visiones Parciales Y reflejas Estos seres Han perdido La capacidad De sonreír Si no existiese La sonrisa El Tao No sería Lo que es Su grave Seriedad Solemne Encubre Una imposibilidad De tomar La vida Como un auténtico Juego creador Detrás De una máscara Seria Y dura Se esconde Un niño Temeroso Carenciado Y desviado Del camino Del amor Estos adultos Se transforman En seres Pequeños Mezquinos Vulgares Y encubridores De la verdad Se encargan De deformar Los tiernos Brotes De belleza Y flexibilidad Que se manifiestan Espontáneamente Los niños Para los mezquinos Los niños Así como los artistas Y los sabios Son peligrosos Atentan Contra su estrategia De vida Y de muerte Con sus ráfagas De inocencia Los actos humanos Y sus motivaciones Existen cinco motivaciones Para todos los actos humanos La seguridad El amar Y ser amado El reconocimiento Y prestigio La modificación Del mundo Y la motivación Lúdica La medicina La higiene La búsqueda Del alimento La filosofía Etcétera Son aspectos Que se enmarcan En una seguridad De vida Pero en las religiones Por ejemplo El hombre Responde A una búsqueda De seguridad Después de la vida La segunda motivación Amar Y ser amado Es extensible A todos los seres De la creación Ya sean Hombres Animales Plantas O simples Niveles cuánticos El reconocimiento El reconocimiento O prestigio Y el índice A las caminatas Espaciales El ser humano Crea Transforma Fabrica Cambia Modifica Su realidad La motivación Por el juego Lo lúdico Es posiblemente Una de las Más negadas Y reprimidas El juego Es el único Acto Que posee Una finalidad En sí misma Y ninguna Más allá De él Estas cinco Motivaciones Pueden presentarse Aislada O conjuntamente El juego En todas sus formas Tiene una función Positiva En cuanto Al mantenimiento De un auténtico Saber corrector Y sistémico Una visión Excesivamente Racional Y teleológica Es necesariamente Patógena Y negativa Tiende A la destrucción De las interacciones Vitales El hombre Teleológico Solo puede Ver los circuitos Que le interesan Para su actividad Humana Dejando de lado Las interconexiones Múltiples De las contingencias De la vida Una verdadera Sabiduría Implica El reconocimiento De las estructuras En circuito Que conforman Nuestro mundo Asentadas Sobre la base Del amor Y la comprensión En el juego Entrenamiento En las relaciones Micro Y macro Cósmicas El hombre Busca un valor En el acto Lúdico En vez de Considerar A ese acto Como un vehículo Para un objetivo Final La arritmia Sistémica En una arritmia Sistémica La conducta humana Pierde ingenuidad Y simplicidad Actos tan vitales Como la respiración Han sucumbido A la distorsión Y desviación De sus manifestaciones Naturales Y espontáneas Los animales Y los niños Sanos Dilatan Y repliegan Su abdomen Con fluidez Ininterrumpida En nuestro crecimiento Y desarrollo Perdemos Paulatinamente La capacidad De respirar Con plenitud Y vigor Esta falencia Es acrecentada Por una falta De conciencia De la dificultad Que degenera En múltiples Enfermedades Los falsos benefactores En una exposición A los falsos hombres De bien Carentes de conciencia Reich proclama Solo en una cosa Te diferencias Del genuino Hombre grande El propio gran hombre Fue una vez Un hombre vulgar Pero que desarrolló Una única cualidad Importante La del saber Reconocer Cuando se piensa Y actúa Con vulgaridad Y mezquindad Bajo la presión De alguna tarea Que le tocaba Del corazón Aprendió a percibir Con mayor claridad En qué oportunidades Su pequeñez Ponía en peligro Su suerte Por tanto El gran hombre Sabe cuándo Y cómo Es un hombre Pequeño Y vulgar El hombre vulgar No sabe Que es vulgar Y teme Enterarse De ello Tapa su mezquindad Y estrechez Con ilusiones De fuerza Y de grandeza De fuerza Y de grandeza Ajenas Nuestra naturaleza ¿Quiénes somos? En un proceso De recuperación De su flexibilidad Respiratoria Que revierte Los focos De atención Desde lo exterior Y ajeno A lo interior Y central Personal Un adulto Enfrenta Su realidad Descarnada Con temor A lo desconocido Me siento mal Siento muy duro El pecho Y las costillas Se me cortan El estómago No siento la cadera ¿Por qué? ¿Cuál es la razón De lo que me pasa? Cuando esta situación Se presenta Podemos advertir Que hemos crecido Sin comprender Ni conocer Cuál es la naturaleza De nuestro ser viviente ¿Quiénes somos realmente? Solemos ser sorprendidos En forma repentina Por graves enfermedades Que suponemos Caídas del cielo Por azar No advertimos Nuestra propia responsabilidad Y reaccionamos Con racionalidad Teleológica Defensiva Con una batería De exámenes Drogas E intervenciones Quirúrgicas Tomamos Todos los recaudos Para extirpar Y alejar El mal De nuestro cuerpo Sin comprender La raíz De nuestros Padecimientos Sufrimos Pérdidas Muchas veces Irreparables El cáncer Como enfermedad Típica Y representativa De nuestra cultura Dicotomista Reproduce En su origen Condiciones De aparición Desarrollo Impacto Psicosocial Y modalidades Mecanicistas Del tratamiento Propuesto La totalidad Del proceso Por perturbación De la pulsión Biológica Y del aparato Autónomo De la vida ¿Cuál es la causa Por la cual Frente a esta Situación No advertimos Que hemos crecido Precariamente Sin un reconocimiento Integral De nuestra Pauta De relación Con el universo Total Algunos seres Humanos Producen Grandes Experiencias En momentos De tal extremidad Emocional Pues finalmente La realidad Traspasa El caparazón De nuestro Ilusorio Ego Somos Conmovidos Sacudidos En nuestras Afirmaciones Nuestro corazón Percibe la parcialidad De nuestro Hacer Limitado Advirtiendo El desconocimiento De los principios Que gobiernan Las manifestaciones De nuestra Dolorosa Circunstancia Sufrimos El abatimiento Que nace En nuestra Falta De sabiduría En un sentido Amplio Todas las Luchas Que observamos A nuestro Alrededor Derivan De nuestra Propia Ignorancia Nuestra Forma De conocer Y conocernos No es Orgánica Y funcional No hay Comprensión De las Relaciones Que configuran Esta Fabulosa Trama Cósmica El pensamiento Debe orientarse Hacia hechos Y procesos Objetivos Distinguiendo Lo esencial Lo no Esencial Y lo menos Esencial Eliminando Las perturbaciones Irracionales El auténtico Accionar Natural Es de índole Funcional No superficialmente Místico Ni mecánico En donde El juicio Es resultado De un proceso Racional Consciente Accequible A los argumentos Fácticos Estamos Hechos De material Estelar Todo el universo Está hecho De material Familiar A enormes Distancias Del sistema Solar Y la Tierra En nuestro Propio Cuerpo Idénticos Átomos Y moléculas Se hallan Presentes En una Incesante Danza Cósmica La materia De que estamos Hechos Se haya Íntimamente Ligada A distantes Procesos Que ocurrieron Durante Periodos Inmensos De tiempo Todo el Material Rocoso Y metálica Que conforma Nuestro Planeta El calcio De nuestra Dentadura El hierro Que circula En nuestra Corriente Sanguínea O el carbono De nuestros Genes Se generaron Hace miles De millones De años En el interior De una Gigantesca Estrella Roja Después Del Big Bang El científico Carl Sagan Relata Una fábula Inspirada En la Conformación Del universo En su Proceso De creación Hace 10 o 15 Mil millones De años El universo No tenía Forma No había Galaxias Ni estrellas Ni planetas No había Vida El universo Era hidrógeno Y helio La explosión Del Big Bang Gran ruido Había acabado Y los fuegos De aquel Acontecimiento Aún Llameaban Debilmente Un nuevo Ciclo De calpa Había Comenzado En una Gran Oscuridad Por accidente O azar Los gases De hidrógeno Y helio Se distribuían En un aparente Desorden Amontonándose En concentraciones Más o menos Voluminosas Estos grupos Gaseosos Aumentaba Y atraían Gravitacionalmente Cada vez Mayores Cantidades De gas Cercano Sus partes Más densas Se contraían Y compactaban A la vez Que giraban Cada momento A mayor Velocidad En el interior De estas bolas Giratorias Y remolinos Gaseosos Se condensaban Fragmentos Más pequeños De mayor Densidad Esos fragmentos Se hicieron Pedazos Y formaron Miles de millones De contraídas Bolas De gas Más pequeñas Se produjeron Violentas Colisiones De los átomos En los centros De las bolas Gaseosas Producto De la gran Contracción A elevadísimas Temperaturas Los electrones Se desprendieron De los protones En los átomos De hidrógeno Y superaron La barrera De rechazo Eléctrico Que rodeaba Los mismos Formándose El átomo Más cercano En complejidad El helio La energía Sobrante De la síntesis De un átomo De helio Entre cuatro De hidrógeno Atravesó La esfera De gas Y se irradió En el espacio Nació La primera estrella En el espacio Sideral Se hizo la luz La alquimia Cósmica El hidrógeno Fue consumiéndose De los ardientes Interiores De las estrellas Y el fuego Se aplacó Con la mayor Contracción Y la elevación De la temperatura Los átomos De helio Se convirtieron En carbono El carbono En oxígeno Y magnesio El oxígeno En neón El magnesio En silicio El silicio En azufre La alquimia Estelar Se expandió En todas Las direcciones Las capas Más externas De estos gigantes Rojos Se disiparon Lentamente En el espacio Mientras Enriquecían El vacío Interestelar Con carbono Oxígeno Magnesio Hierro Y otros elementos Capas exteriores De las estrellas Se desprendían Magnas explosiones Lanzaban al espacio Porciones enormes De las mismas Finos gases Se disipaban Nacían nuevas generaciones De estrellas Al formarse Nuevas estrellas También se crearon Condensaciones Más pequeñas Tan pequeñas Que no podían Producir Fuegos nucleares Y mutar En estrellas Así nacieron Los planetas Compuestos Por materia fría No demasiado Densa Que en su Lentísima Formación Recibían La iluminación De los fuegos Que no eran Capaces De generar Algunos Planetas Eran Gigantescos Y gaseosos Fríos Y alejados De su Mamá Estrella Estaban Compuestos Casi Exclusivamente Por hidrógeno Y helio Otros Más pequeños Calientes Y cercanos Formaron Una superficie Rocosa Dura Y metálica Fueron Liberando Algunos Gases Que se Condensaron En su Superficie Creando Una atmósfera Todavía Insoportable Para un Ser humano Compuesta Por metano Amoníaco Sulfuro De hidrógeno Agua E hidrógeno Las estrellas Madres Impulsaron Y dirigieron Las tormentas Con su luz Mientras los Volcanes Calentaban La atmósfera Cercana A su superficie Con su lava Se producían Truenos Y relámpagos Que surcaban Los nuevos cielos Numerosas Numerosas Especies De moléculas Orgánicas Complejas Se formaban Y disipaban En verdaderos Caldos Oceánicos Hasta que Surgió Una molécula Patrón Autorreproductora Con copias Bastante Inexactas Con el Transcurso Del tiempo Estas copias Se perfeccionaron Y por Progresión Geométrica Estas moléculas Fueron Ganando Lugar En los Océanos Creadores Surgieron Sistemas De reproducción Elaborados Que copiaban Más Y mejores Copias Y se Complicaron Los grupos De moléculas Combinados Por selección Natural Los procesos Internos De la estrella Madre Fueron Los impulsores De los procesos Planetarios A tientas Los hijos Gestaban Sus primeros Movimientos Surgieron Especies De estructuras Moleculares Capaces De producir Principios Intermoleculares Y así Nacieron Los primeros Esbozos De animales Y las plantas Más antiguas Los animales Se convirtieron En parásitos De esas plantas Las plantas Cambiaron La composición Atmosférica El amoníaco Se transformó En nitrógeno El metano En anídrico Carbónico Se produjeron Se produjeron Por primera vez Cantidades Importantes De oxígeno Y solo Sobrevivieron Las formas Vivientes Que aprendieron A usarlo En su metabolismo El sexo Y la muerte Los periodos De supervivencia Y el vuelo Los diferentes Tamaños De las bestias Las variaciones Climáticas Se aniquilaban Y creaban Nuevas especies De organismos En ese momento La tierra Disminuye Su temperatura Los bosques Inician Sus grandes Retiradas Y pequeños Animales Arborícolas Descienden De los árboles Para buscar Un modo de vida En las llanuras Adoptan La posición Erguida Transforman Su medio Y usan Herramientas Se comunican Con sus órganos De respiración Y nutrición Produciendo Ondas De vibración Y comprensión En el aire Se descubre El fuego Con la combinación De material orgánico Alta temperatura Y oxígeno Se desarrolla La casa En comunidad La escritura Las estructuras Políticas La ciencia La música La religión La superstición Y la tecnología Y surge El hombre Capaz De reflexionar Sobre el misterio De su existencia Deseoso De conocer Su origen Y el extraño Proceso Por el cual Surge De la materia Estelar Es el material Cósmico Contemplándose A sí mismo Y se siente Parte De las estrellas Un hijo Más De estas Madres Luminosas Desde sus orígenes El universo Continuó En un inacabable Proceso De evolución Plasmando mayores Combinaciones De orden Y bellezas Superiores Oceanos Oceanos De conciencia Si observamos El espectro De todo lo que existe Desde la mínima dimensión Microcósmica A la macrocósmica Comprenderemos Que todo el universo Mantiene patrones Constantes De movimiento Y relación En la génesis De todos los fenómenos Naturales Por los que la materia Genera movimientos Y transformación Se encuentra la energía Que afecta Toda la evolución Viviente Desde la base Del mundo De los átomos A los sistemas Galácticos En una fascinante Visión Que nos enseña La unidad De todas las cosas Las transfiguraciones Energéticas Son innumerables Y trascienden A todas las manifestaciones Orgánicas E inorgánicas La energía Es la causa primordial George Leonard Indujo a partir Del concepto De holonomía Que la estructura De nuestro propio cuerpo Y ser Refleja La del universo Según este investigador Si pudiésemos Leer la biografía De un solo protón De las yemas De un dedo Aprenderíamos Que había vivido Muchísimas vidas Morando tal vez En el pétalo De una flor O en las vísceras De un animal Sirviendo para oxidar La espada De un antiguo Guerrero Samurái O resaltando La piel Caoba De un indio Americano En tiempos remotos Ese mismo protón Pudo haberse pasado Unos cuantos miles De años Transformándose De vapor A nube De nube A lluvia Y de lluvia A mar Con paradas Ocasionales En moradas Tales como La raíz De un roble O los tentáculos De un pulpo Quizás se pasó Unos cuantos billones De años Deambulando Por el solitario Espacio Interestelar Y otros varios Millones Calentando El gigantesco Corazón Del sol La historia Mística De toda Gran religión Hindu Budista Islámica Judía O cristiana Insiste en que Todas y cada Una de las partes Que componen Al universo Contienen La totalidad De este No es Nueva la idea De que La totalidad De un sistema Se encuentra Contenida En cada Una de sus Partes Existe Relación Significativa Entre todas Las partículas Universales El teorema De Bell 1964 Afirma Que ninguna Teoría De la realidad Compatible Con los postulados De la física Moderna Puede suponer Que acontecimientos Espacialmente Separados Sean Independientes Entre sí Esta visión Cuántica Supone Que en el Movimiento De cada Electrón Existe Un engrama De conocimiento De los Movimientos De los Restantes Electrones Del universo Esa misma Conciencia Se expresa En la materia En múltiples Formas Y es ella La que se Reconoce A sí misma Cuando se Expande En nuestra Vida mental Es posible Observar A todo El universo Como un Fabuloso Océano De materia Consciente Evolutivamente Intencionando Y en ese Movimiento Y a nosotros Mismos Inmersos En él Como unidades Absolutas Y representativas De esa increíble Totalidad En expansión Todos nuestros Átomos Moleculas Y células Órganos Y sistemas Así como La totalidad De nuestro Ser viviente Activo Y pensante Es un Módulo De todo El Universo Constelaciones ¿En qué Modo Nos puede Ayudar Conocer Nuestro Grado De Conexión Con El Universo El Conocimiento Totalizador Nos pone En contacto Con el Mundo De las Esencias Lo Que Es Inmanente Al De Las Apariencias Lo Que Parece Frente A Él Se Agudiza E Instruye Nuestra Sensibilidad En una Capacidad De Observación Objetiva Frente Al Verdadero Conocimiento Detenemos Nuestra Impaciencia Y Somos Instruidos En la Capacidad De Espera Al Percibir El Comportamiento Intencional Del Universo Nuestro Corazón Consciente Absorbe El Lineamiento Lógico Y Venévolo De Su Evolución Y Advierte Que No Hay Caos Confusionante El Universo Posee Una Constancia Una Racionalidad Que Es Condición De Su Propia Existencia La Posibilidad De Variación Mutación También Depende De La Permanencia De Esa Constante No Podemos Suponer Que Las Combinaciones Químicas De Una Flor Que Hacen Posible Su Existencia Sean Caprichosas Hoy Unas Y Mañana Otras Hay Un Cierto Rigor En Ellas Sin El Cual La Vida No Le Sería Posible Es En La Pureza De Interpretación De Esos Principios Que Encontramos En La Flor Su Belleza Y Cualidad Si Deseamos Crear Una Mutación En Nosotros Mismos Como Seres Evolucionando Hacia Una Comprensión Mayor Debemos Comenzar A Organizar Nuestras Ideas Concepciones Y Observaciones Estas Deben Ser Limpias Claras Reales Abiertas Ningún Preconcepto Puede Ayudarnos El Canto De La Creación Si Deseamos Oír La Música Que Interpretan Las Minúsculas Y Grandes Partes De Nuestro Universo Nosotros Mismos Debemos Sumergirnos En Espacios Puros De Resonancias A Través De Los Cuales Se Eleva El Canto De La Creación Cada Uno Es En Si Mismo La Totalidad Del Sistema De Energía Manifiesta A Través De Todas Las Existencias Y No Una Mera Existencia En Armonía Con La Ciencia Ecológica No Podemos Dañar A Ningún Sistema De Vida Sin Herirnos A Nosotros Mismos A Pesar De Que En Algunos Casos Las Consecuencias De Nuestra Acción Puedan Demorar En Manifestarse Sensibilizarse En Esta Toma De Conciencia Nos Ayuda A Modificarnos Suave Y Pacíficamente Relacionándonos Con Nuestras Indolencias Y Rigideces Así Comenzamos A Moldear Nuestra Persona Con Los Delicados Y Pacientes Modales Que Nacen Del Verdadero Conocimiento Así Nos Sentimos Nuevamente Hijos De Buscando El Centro Ejercicio De Centración Procura Encontrar Un Espacio En El Que Se Sienta Cómodo Un Cuarto O Un Rincón Tranquilo Donde Pueda Distenderse Debe Intentar Que La Temperatura Ambiente Sea Agradable Por Distintas Causas La Ejercitación De La Respiración Puede En Un Comienzo Provocar Una Sensación De Frío En Pies Y Manos Está Merma Con El Tiempo Y Con Nuestra Insistencia Pero Puede Producirnos Cierta Incomodidad Acuéstese Sobre Una Alfombra O Coloque Una Frazada Doblada Debajo De Su Cuerpo No Lo Haga Muy Desabrigado La Ropa Que Vista Debe Ser Holgada Blanda Y Cómoda Atraviese El Proceso Del Ejercicio Pensando Una Frase Inhalar Sin Interrupciones Sin Cortes Es Posible Que Las Agitaciones Del Mundo Exterior Continúen Funcionando Dentro Suyo Aún En Momentos En Que Desee Distenderse Si Hay Distracciones Con Simpleza Trate De Volver A Recuperar Su Estado De Atención No Debe Haber Concentración En La Concentración La Atención Se Condensa Y Perdemos Totalidad En Ningún Caso Debe Forzarse Con Una Idea De Lograr Concentración Un Verdadero Estado De Conciencia Totalizadora Nos Hace Perceptivos De Nuestro Interior Y De Los 360 Grados Que Nos Rodean Actúe Suave Y Tranquilamente Y En Todo Momento Resolverá Las Dificultades Que Puedan Presentarse Acuéstese Coloque La Columna Bien Extendida Sobre El Piso Cuidando Que La Zona De La Cintura Y El Cuello Estén Apoyados O Intentando Hacerlo Antes De Comenzar El Ejercicio Cercíorese De Que En Su Cintura Al Estar Acostada No Haya Una Gran Curvatura Si Llega A Verla Flexione Las Piernas Para Distenderla Coloque Las Manos Sobre El Abdomen Solemos Estar Atosigados De Malos Condicionamientos En Nuestra Respiración No Piense Que Usted Va A Respirar Imagínese Que Es Un Animal Y Evoque El Abdomen Del Mismo Ese Abdomen Será El Suyo Mientras Dure El Ejercicio Siéntalo Blando Y Descontraído No Haga Fuerza Solo Considere El Espacio La Expansión Y El Repliegue Que Cíclicamente Se Continúan No Debe Haber Cortes El Extremo Del Momento De La Inhalación Debe Ser Suave Y Contener El Nacimiento Del Momento De Exhalación Cuando Comience A Repetir La Frase Inhalar Exhalar Trate De Mantener Un Pulso Regular Y A Compasarse Al Mismo Las Palabras Deben Poseer Resonancia Céntrese En Las Resonancias Del Sonido De Las Palabras Siga Su Ritmo Natural Espontáneo Poco A Poco Comenzarán A Extenderse A Hacerse Más Distantes En Tanto Su Respiración Se Profundiza Inhala Y Exhala Por La Nariz Sin Hacer Ruido Pues Este Indica Superficialidad El El Aire Debe Conducirse Hacia La Parte Baja Del Abdomen No Podemos Pensar Que Nuestros Pulmones Son Los Que Respiran Todo Nuestro Ser Se Compromete El Aire Se Expande Y Modifica La Totalidad De Nuestra Persona Es Posible Que Tenga Una Sensación De Dureza En El Pecho O Costillas Con Paciencia Respire Suavemente Y Paulatinamente Desaparecerá Al Colocar Sus Manos Sobre El Abdomen Sentirá Que Se Desplazan Con Su Respiración La Zona Próxima Al Ombligo Es El Lugar En Donde Se En En La Zona De Los Intestinos Órganos Sexuales Y Hueco Sacro En Oriente Existe Una Leyenda Llamada De Las O Ocho Hadas Según La Cual Los Ocho Orificios Del Hueco Sacro Como Ocho Hadas Custodian El Gran Centro Energético Que Se En En El En Oriente Atribuyen El Desarrollo De La Espiritualidad Al Trabajo Energético Y Colocado Del Hueso Sacro Hueso Sagrado Para El Yoga El Centro Sacro Se Representa A Través Del Elemento Agua Y Se Conecta Con Las Funciones Líquidas De Nuestro Sistema Como La Orina Y El Semen Llamándolo También Centro Del Movimiento Es 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 Por Por Es Contemplación Del Ombligo La Cualidad A Esta Zona Es La Cualidad Del Agua La Fluidez Todo Todo Fluye Por Lo Tanto La Comprensión Del Agua Es Idéntica A La Comprensión De La Vida La Idea Básica De Esta Ejercitación Es Que Usted Llegue A Recuperar La Capacidad De Respiración Que Le Perteneció Siendo Niño Todo El Anillo De La Zona De Cadera Diafragma Y Sacro Deben Ablandarse Paulatinamente Flexibilizarse Para Permitirle Una Respiración Profunda Y Localizada Fluida Y No Forzada Inhalar Exhalar Trate De Acompañar El Aire No Lo Empuje Toda La Naturaleza Se Manifiesta Con Fuerzas De Empuje Desde Un Centro Hacia La Periferia Puje No Empuje Solo El Hombre Endurecido Procede Con Fuerzas De Empuje Externas Y Musculares Sea Suave Y Si Puede Además Sonría Reitere Esta Práctica Hasta Sentir Que Poco A Poco Va Recuperando Flexibilidad Tal Vez Lo Más Importante Es Que No Pierda Esta Modalidad De Relación Con La Respiración Al Caminar O Desarrollar Su Vida Cotidiana Complicando Sus Movimientos Los Principios Siempre Son Constantes Y Deben Colaborar En El Encuentro De Una Mayor Simpleza Y Naturalidad La Posibilidad De Un Ritmo Armónico Redondo Circular Sin Interrupciones Nos Centra Como Seres Individuales Y Nos Liga A La Música Fluyente De Las Esferas Todo El Universo Mantiene Una Dinámica De Movimientos Perfectos Respiratorios De Expansión Y Repliegue El Nada Conoce De Fatigas Ni De Faltas De Aliento Nada Sabe De Autocríticas Ni De Interrupciones Su Dimensión Es La De Ser Obrando Con Inocencia Es De Las Existencias Del Universo Del Suave Movimiento De Sus Espacios Que Debemos Aprender Vaciándonos De Confusiones Y Duras Exigencias Recuperaremos La Inocencia Y Nuestra Respiración Nuestra Danza Y Nuestro Canto Formarán Parte Del Sabio Y Paciente Aliento De La Creación Soplando Por Los Valles Indómitos Soplando Canciones Placenteras Y Jubilosas En Una Nube Vi A Un Niño Que Riendo Me Dijo Sopla Un Cantar Que Hable De Un Cordero Y Yo Lo Entoné Con Feliz Brío Gaitero Sopla Otra Vez Ese Cantar Volví a Entonarlo Pero Al Escucharme Lloró Deja Tu Gaita Tu Alegre Gaita Y Canta Tus Canciones De Alegres Acentos Volví 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 A Cantar Lo Mientras Él Escuchaba Llorando De Alegría Gaitero Siéntate Y Escribe Eso Es Un Libro Para Él Que Todos Puedan Leerlo Se Esvaneció Ante Mis Ojos Y Yo Tañía Un Junco Hueco Hice Entonces Una Tosca Pluma Y Manché Las Claras Aguas Y Escribí Mis Felices Cantos Para Que Todos Los niños Se Alegren Al Oírlos Cantos De Inocencia William Blake Vivimos En Una Sonósfera Si Se Llega A Estar Lúcidamente Atento Se Dispone De Una Extraordinaria Energía Esta Energía De La Tensión Es La Libertad Krishna Muhurthy En Mayor O Menor Grado Existe Un Murmullo General Constante A Nuestro Alrededor Un Mundo Sonoro Que Nos Envuelve Rodea Y Acompaña Que Percibimos En Forma Automática Y Pretendemos Desterrar De Nuestros Oídos Por Supuesto No Lo Logramos Y Nos Sometemos A Una Lucha Permanente Con El Mundo Exterior De Todas Las Experiencias Que Nos Afectan El Olor Y El Ruido Son Las Dos Más Difíciles De Resistir Y Evitar Podemos Cerrar Los Ojos Negarnos A Comer Algo O A Tocar Una Cosa Pero Evitar Los Ruidos O Cerrar La Nariz A Los Olores Nos Costará Mucho Trabajo El Oído Es Un Órgano Receptor Asociado Con La Orientación General Del Cuerpo El Sentido Del Equilibrio La Orientación Témporo Espacial El Control De Los Movimientos Y Constituye Una Vía Preponderante En El Ajuste Del Organismo A Su Medio Escuchar El Entorno Pese A Que No Nos Detenemos A Escuchar Nuestra Sonosfera Nos Implica Y Afecta Poderosamente Nos Conmueve Por Entero Física Y Mentalmente Fuertes Conexiones Neuronales Ligan Al Oído Y Los Centros Superiores Del Cerebro Humano Desde El Punto De Vista Cibernético Las Energías Provenientes Del Mundo Circundante Constituidas Por Vibraciones Reacciones Químicas Y O Fenómenos Físicos Impresionan Nuestros Circuitos Exteroceptores Y A Través De Los Transductores Convertidores De Energía Los Transforman A La Forma Eléctrica Los Estímulos Que Actúan Sobre El Oído Se Denominan Fonones Del griego Phonos Sonido Pero como Veremos O Oiremos Más Adelante Las Vibraciones Sonoras Nos Afectan Por Entero Todo Nuestro Ser Es Un Instrumento De Resonancia Escuchar Al Entorno Es Escucharse Por Dentro Constituye Un Conocimiento Vital Y Revelador Transforma La Audición Inconsciente En Consciente Si Algún Día Pretendiéramos Modificar Los Continuos Y Variados Ruidos Que Nos Circundan Previamente Deberíamos Conocer El Ecosistema Sonoro Escuchar El Entorno Es Una Sencilla Forma De Meditación O Toma De Contacto Con La Realidad Meditamos Cuando Permanecemos En Un Estado De Pensamiento Puro Diferenciado De Las Experiencias Condicionadas Anteriores Muchas Veces Confundimos Al Mundo Real Con Lo Que Pensamos O Hablamos Del Mundo A Través De Su Símbolos Percibimos Auditivamente Y Con Nuestro Sistema Simbólico Decimos Ajá Escucho A un Niño Jugando Con Una Pelota Y En Realidad Lo Que Registramos Es 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 Tepos Y Cadencias Multiformes Pam 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 Pensemos Cuantas Veces Nos Silenciamos Interiormente e interrumpimos el parloteo incesante que resuena en nuestra cabeza. Nos encontramos tan llenos de palabras que los sonidos puros y reales no tienen espacio en nuestro ser. Es por eso que tantos maestros y filósofos nos hablan de cierto estado de vacío, vacuidad, como sinónimo de sabiduría y apertura. Con un vaso colmado, no pretendamos tomar agua de la fuente del conocimiento. Vacuidad, quietud, abierta actitud de escucha. C. Razón auditiva El hombre actual necesita liberarse de la descontrolada conciencia de sí mismo, de la avasallante autopercepción y de la obsesiva reafirmación personal. De esta forma gozará de una despreocupada libertad de ser lo que es, aceptando simplemente las cosas como son y obrando con ellas lo más contrapuntísticamente posible. Cuando sobreestimularnos nuestra forma egocéntrica, perdemos la percepción del fondo y funcionamos arrítmicamente fuera de contexto. La cerrazón auditiva también nos inhibe como resonadores plenos, de sonidos que nos circundan y son, de hecho, muy expansivos y energizantes. C. Acorazamos herméticamente nuestro cuerpo y los sonidos no pueden ingresar. Este acorazonamiento no es generalmente voluntario, pero la expansión placentera experimentada con ciertas músicas nos brinda un modelo yuxtapuesto a la contracción angustiosa del bloqueo emocional estático. C. La alquimia emocional Todos los sentidos se encuentran relacionados e interconectados recíprocamente. La diferencia radica en las diferentes formas de modificar las hondículas vibratorias y enviarlas al cerebro. El mundo es un universo vibracional y poseemos distintas antenas para captar y decodificar solo algunas bandas de frecuencia. Al relacionarse y complementarse entre sí, la apertura y distensión de uno de nuestros sentidos implica incidencias y modificaciones en los demás. Cuando los oídos oyen por sí mismos, los ojos ven por sí mismos. Verifique usted mismo las diferencias de audición y atención en estos dos casos. A. Adopte en los ojos una expresión de cólera, mirada dura y brillante, sacando chispas, fijando y concentrando la visión en un objeto o una persona. B. Deje la mirada suave y serena, sin empujar, concentrar o fijar la vista en algo en particular. B. Deje la mirada, mirada blanda, global. B. Contactar los sonidos El sentido de la audición se encuentra también muy relacionado con el del tacto. En realidad, todos los sentidos derivan del tacto, que es el más primitivo. Las moléculas de aire desplazadas por los sonidos tocan la membrana del tímpano y registramos un mensaje, que por decodificación cerebral convertimos en sonido. Simultáneamente, las ondas acústicas nos tocan en toda la superficie corporal y en algunos casos sentimos la previsión en una zona determinada. Los registros graves vibran en la zona del vientre y los agudos resuenan en la cabeza, en los huesos craneales, como si fueran cuerpos sólidos cuyas texturas son sentidas por nuestra piel. El grado de sensibilidad táctil a los sonidos varía según el estado emocional o la zona del cuerpo en que resuenan los mismos. Todos tenemos zonas más sensibles, zonas erógenas, zonas más defendidas o acorazadas, zonas más tensas o blandas. Parte de la dificultad en contactarse con ciertos sonidos es que estos actúan como sucedáneos del contacto corporal y nuestro cuerpo habitualmente se resiste al mismo por inhibiciones generalizadas a la sensualidad. Construimos barreras que intentan paralizar los estímulos externos. Transformamos el contacto agradable o desagradable en objeto de desconfianza y tememos que nuestro espacio privado sea invadido. Esos extraños ruidos del exterior nos sometemos a una lucha permanente. Los conciertos de rock como grandes y multitudinarias reuniones tribales parecen brindar un contacto corporal y una comunión rítmica resonante que los adolescentes necesitan. Este fenómeno tan común no solo en la juventud se denomina hambre de piel. Sentidos congelados Al aceptar que una de las tantas definiciones posibles de música sea la constitución de un sistema sonoro caracterizado por cierto grado de organización, patrón o redundancia, advertimos la ejecución de profusas sinfonías y variados contrapuntos rítmicos en todos los rincones de nuestra existencia. Claramente despiertos, escuchemos el sonido que nos envuelve como si fuera una pieza musical, sin identificar en forma inmediata un ruido o sonido de otro, sin nombrarlos en una dimensión no verbal, solo por el placer sensual de oír la totalidad que somos. Sensualidad que no se refiere a nada más que a ella misma, nacida en nuestros sugestivos sentidos, cuando tocamos, miramos, olemos u oímos. Somos una cultura que se precipita en una urgente y parcial sexualidad, sin respetar la sensualidad. Sensualidad de los pájaros al volar, del estático perfume de una flor, de la leña al crepitar, sensualidad de un lenguaje que no tiene frases o modelos rígidos, ni oraciones que polaricen al objeto y al sujeto. Antes señalamos que construimos barricadas que nos protegen de enemigos imaginarios, en una tenaz batalla en donde no hay nada que defender ni conquistar, pero así como de la más intensa oscuridad de la tormenta nace el cielo claro, en nuestra batalla manifiesta también hay un latente amor. La mayoría de nosotros creció en un medio hostil en el que nuestros sentidos fueron congelados, más aún se conservan intactos, solo esperan que los animemos, los reconfortemos y los ayudemos a despertar a la vida. Los sonidos del silencio Volviendo a la audición sonora Nos resulta imposible debido a nuestra formación y educación dejar total y rápidamente de ponerles nombres a los ruidos que nos circundan. No se apresure a borrarlos de su mente, obsérvelos como un sonido más de esta integral sonósfera. De esta forma podremos globalizar y unificar el sonido exterior y el interior, superando la modalidad ordinaria de conciencia hacia una percepción no dual. Exterior, interior, sonido, silencio. El silencio también es música. Tomar contacto con el espacio vibracional de los sonidos es poner en evidencia los silencios que los engendran, que nos rodean, los intervalos maravillosos entre uno y otro ruido. La melodía musical está construida de esta manera, por intervalos de notas que se perciben como una totalidad. Silencio, sonido. Un solo fenómeno en vibración. Los opuestos tienden a desaparecer en el plano musical. Se engendran mutuamente, espacialmente. ¿A dónde quiero llegar? A ningún sitio y a todas partes. A la región lúdica que lleva el camino del juego, a buscar el valor en el acto mismo en vez de considerar el acto como un medio para una finalidad. Todo fin implica un extremo, un opuesto y existe solo en relación al otro extremo. Cada etapa de nuestro camino es a la vez principio y fin. La meditación sonosférica no puede realizarse por una mejora posterior o para un logro futuro. Se da en el momento presente y si tenemos los sentidos puestos en un mañana, pues ya no estamos oyendo el hoy. Sin prisa ni preocupaciones por el futuro progreso que podamos hacer, sigamos el curso de la corriente de los sonidos que nos llegan, dejándolos acontecer, derivar, sin ulterior propósito o comentario. Los sucesos sonoros van y vienen, como centellantes reflejos en un espejo transparente. Solo se refleja lo que es. Esta conciencia clara borra la abstracta separación habitual del pensamiento y el pensador. El sujeto y los sonidos. El conocedor y lo conocido. Oyendo lo que hay que oír, sin pensar en lo oído, lo no oído, lo audible y el oyente. Percibimos sonidos simplemente, sin palabras ni conceptos. Los que saben, no hablan. Nuestros pensamientos y ritmos suceden por sí mismos. Existen, como los ruidos del ambiente. Basta observarlos para concientizarlos y dejarlos ser. Somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos hacemos el mundo. Siddhartha Gautama Soy sonido La conciencia suele resistirse a lo desconocido e inconsciente. Ignora el mensaje del cuerpo y sus sonidos. Opta por un miedo profundo y supersticioso a lo novedoso. Más allá de ese miedo a meterse limitador, se encuentran los ámbitos de amplificación de la conciencia. Charles Tartt, en su enfoque sistémico de los estados de conciencia, propone el término estado distinto de conciencia. Para aquella configuración dinámica de estructuras psicológicas que se encuentra fuera de la norma de nuestra cultura y que posibilita el desarrollo de potencialidades humanas latentes. Un estado alterado de conciencia es una alteración cualitativa en la pauta global del funcionamiento vital, de modo que quien lo vivencia percibe que su conciencia se halla en un estado de radical diferencia con la manera ordinaria de funcionar. Los sonidos que escuchamos son una creación nuestra. Toda experiencia es subjetiva. Tenemos conciencia de los productos de los procesos de percepción, pero los procesos no son inaccesibles. Creemos lo que nos dicen nuestros sentidos, pero es nuestro cerebro el que fabrica la imagen que creemos percibir objetivamente. La experiencia de lo exterior está mediada por órganos sensoriales y vías neurales. La imagen sonora que creo escuchar es creación mía y existe indivisiblemente ligada a mí. Los mensajes sonoros dejan de serlo cuando nadie puede leerlos o escucharlos. Así como yo soy mi organismo, también soy todo lo que me rodea. Uno implica la existencia del otro y nos relacionamos con el medio en forma transaccional. Yo soy los sonidos que me circundan y mi presencia implica las vibraciones sonoras a mi alrededor. El espacio, pero no pueden ustedes concebir ese horrible adentro o afuera que es el verdadero espacio. Ciertas sombras, sobre todo uniéndose por última vez, hacen un esfuerzo desesperado por ser en su sola unidad. Mal les va. Yo encontré una, destruido por castigo, ya no era más que un ruido, pero enorme. Un mundo inmenso la oía todavía, pero ya no era convertida sola y únicamente en un ruido que iba a rodar aún durante siglos, como si nunca hubiera sido. Henry Michaux, El espacio de las sombras Cierre los ojos y escuche su música interior, la música de fondo, que resuena dentro suyo luego de escuchar este poema. Tome conciencia del clima emocional que lo habita a través de la música que crea su cerebro. Como en los films, hay una música de fondo diferente para cada situación que atraviesa y que usted ejecuta a lo largo de toda su vida. Estas músicas se confunden y se completan en la zonósfera exterior. Nuevas realidades hacen revisar creencias limitadoras. Seleccionamos y modelamos la realidad que percibimos para encasillarla en nuestras creencias con respecto al mundo que habitamos. Para que cambiemos nuestras percepciones básicas que determinan nuestras premisas epistemológicas, tenemos que tomar conciencia de que la realidad no se ajusta necesariamente a lo que creemos que es. Solo cuando revisamos nuestras creencias podemos llevar adelante un pensamiento de superior calidad, sinceramente creativo. Mark Engel se refiere a esto como la única medicina que nos cura de un pensar defectuoso. Nuestra conciencia y la capacidad de pensar tienen que crecer paralelamente. Esto no implica que entremos en una alocada competencia de intelectos superiores, sino en un estado de relajamiento y disposición que nos capacite de una percepción más fina de todas las vibraciones. La proyección es la base de toda percepción. El testimonio del estado de nuestra mente es la imagen exterior de un estado interior. Al cambiar nuestra forma de pensar en el mundo, cambiaremos nuestra percepción del mundo. Percibimos tal como pensamos. La actitud de escuchar permite transformarnos en alumnos de la naturaleza y aprender más cerca de nosotros mismos. Las creencias estratificadas limitan la capacidad de encarar las cosas siempre de un modo nuevo, creativo, de momento a momento sin la reacción condicionante de nuestro pasado. Audición central y periférica La capacidad de abrirnos auditivamente se encuentra en sincronía con nuestra capacidad de identidad y producción sonora. Así como tenemos dos tipos de visión, también poseemos dos tipos de audición, con diferentes características de pensamiento, audición central y audición periférica. Estas dos formas guardan relación de semejanza con los fenómenos de luz enfocada o concentrada y luz difusa o ambiental. En la audición central, nuestros oídos enfocan, como micrófonos sensibles y dinámicos, uno o más sonidos determinados aislándolos del resto, concentrándonos forzadamente en una estrecha banda de información. La audición periférica es menos consciente, menos focalizada y delimitada que la anterior. Puede abarcar varios sonidos al mismo tiempo y se expande tridimensionalmente, capturando los 360 grados de todos los planos circundantes. La audición central se corresponde con los procesos de concentración analítica y la periférica con los estados de ampliación de la conciencia holística. Conscientia significa literalmente conjuntamente conocer, como en complicidad. La audición centralizada es una consecuencia directa de nuestra forma secuencial, lineal y discursiva del pensamiento. Nos enseñaron a separar y disponer un suceso después de otro, para pensar correctamente. Aislamos, separamos, dividimos, cercenamos, conceptualizamos, analizamos, pero muchas veces no comprendimos. Por supuesto que usamos continuamente la audición periférica, pero en forma muy inconsciente, sin percatarnos de sus alcances y posibilidades. Cuando hablo de este punto con mis alumnos, les suelo dar una imagen que los ayuda a comprender la audición consciente, no concentrada. Nos imaginamos que estamos solos en casa a altas horas de la noche y de pronto escuchamos un ruido que nos sorprende e inquieta. No sabemos de dónde proviene. Nuestro sentido auditivo se agudiza y globaliza. Nos percatamos de sonidos que antes parecían inaudibles. No concentramos la audición. Tomamos conciencia de la sonósfera reinante. Muchas veces por concentrarnos en algo nos perdemos la totalidad de un suceso. Aislamos a nuestro arbitrío y escuchamos sólo lo que creemos importante, sólo una parcialidad de nuestra realidad cotidiana. Tememos confundirnos con formas y sonidos imprecisos. Queremos límites claros, blanco o negro, científico o artístico, izquierda o derecha, clásico o rockero, etc. Queremos definiciones rigurosas. Las rígidas reglas de convención han implicado una pérdida de la natural espontaneidad, pero los límites son, en su mayoría, planificados por nosotros mismos. Escuchemos no tan convencionalmente aprendiendo el sonido directamente en lugar de prestar solamente atención a nuestro pensamiento representativo. Los medios de expresión que nos proporciona el lenguaje resultan insuficientes y apenas alcanzan a la descripción de los procesos sensoriales. Pero cuando tratamos de expresar el sentir o la comprensión de una pintura o audición musical, advertimos su pobreza y nuestra impotencia. No tratemos de oír, actuemos por nosotros mismos sin tensión, esfuerzo u ocupación. Recibamos y despertemos a una experiencia común y cotidiana, pero convertida en maravillosa por su completud y plenitud. Nuestro estado habitual de conciencia no es óptimo, sino ilusorio y deformado por el continuo diálogo interior, fantástico, que diluye toda percepción de la realidad. Podemos usar la analogía del sueño. Vivimos habitualmente dormidos o soñando en la oscuridad. Cuando erradicamos ese estado, despertamos o iluminamos la conciencia. Según Carl Sagan, poseemos notables facultades cognoscitivas y un elevado índice de percepción de datos que supera la conciencia verbal y analítica, localizada en el hemisferio izquierdo del cerebro, y que muchos consideran como el único patrimonio digno de tener en cuenta. El hemisferio derecho se relaciona con la visión tridimensional, el reconocimiento de formas y contornos, las facultades musicales y el razonamiento holístico. Las funciones racionales se ubican fundamentalmente en el hemisferio izquierdo y las intuitivas en el derecho. Podemos inferir de esto que habitualmente nos movemos por el hemisferio izquierdo racional y dejamos de lado el intuitivo y afectivo derecho. Toda la actividad creadora, notable del ser humano, ha surgido de la combinación y acción conjunta de ambos hemisferios. De acuerdo con Carlos Castaneda, la consolidación de la totalidad de uno mismo se efectúa mediante la unión de los lados izquierdo y derecho a partir de la reconciliación de esas dos formas distintas de percepción en un todo unificado. Nos hallamos íntimamente ligados y conectados al mundo de las vibraciones. A través de los sentidos se opera una profunda y continua mutación de ritmos. Percibimos simultáneamente un paquete sonoro y poseemos la facultad de discriminación y separación auditiva. Escuchamos el sonido del bosque en un fondo gestáltico, pero si lo deseamos no es dado focalizar nuestra percepción en el canto de un ave, el murmullo del arroyo o el crepitar de las hojas al viento. Vehículos de expresión La emoción es el movimiento expresivo de la materia viviente y es creadora de vida. Estos tres elementos, emoción, expresión y creación, fueron muy maltratados en los últimos años. Se confunde catarsis con argamasa emocional, expresión con movimientos ajenos, extraños y sin sentido, creación con hacer mimético o mezcla novedosa de elementos. Existen benditos momentos de liberación, el canturrear en la ducha, una fiesta, una guitarreada, el grupo de terapia o el partido de fútbol, pero hemos llegado a un punto en que no nos animamos a expresar nosotros mismos nuestras alegrías, ansias, deseos o dolores profundos. Esta liberación resulta ineficaz o insuficiente. Cantamos indirectamente en las canciones de los otros, profesionales educados para expresar mejor esos que tienen oído y nunca desafinan. La música es una capacidad inherente al ser humano y todos podemos encontrar un vehículo de expresión sonoro auténtico, con nuestro cuerpo, nuestra voz o con un instrumento construido por nosotros mismos. Producir sonidos elegidos y ordenados en algún tipo de secuencia espontánea puede proporcionar un placer inusitado. Hasta ahora no he encontrado a una sola persona que carezca de facultades musicales o capacidades de moldeo o modelado de la materia sonora. Podemos considerarnos más como procesos en movimiento que como entidades fijas, como ritmos fluctuantes que como estructuras determinadas. La cuerda medular en sintonía Propongo una experiencia que suelo hacer muy a menudo. En una posición cómoda, solo enfoque su atención en los sonidos que lo rodean. Durante aproximadamente 10 minutos, comience por los más cercanos, los de su cuarto, y poco a poco vaya extendiendo su campo y rango de atención. Esto sucede naturalmente sin forzar nada, sin intentar llegar más lejos, sin presionar o empujar. Debe tender a una audición global, no analítica, sin trazar límites definidos entre un sonido u otro. Todo su ser puede estar entregado a esta recepción. No vaya en busca de los sonidos, ellos van hacia usted. Reciba las vibraciones con, en todo su cuerpo, todo su instrumento de resonancia y sintonía. Respire lenta y silenciosamente, profundamente, distendiendo en la medida de lo posible el rostro. Céntrese solo en la audición y sus sonidos resonantes. Piense ahora que su columna vertebral es una cuerda. Posee en cada extremo de la misma un clavijero, que le permite afinarla, tensarla si lo desea. Afínela hasta sentir que tiene tono justo, ni dura ni blanda, ni tan tirante como para quebrarse, ni tan floja como para impedir su vibración. Céntrese nuevamente en los sonidos provenientes de la sonósfera, permitiéndoles resonar en su cuerda oscilante. Esa cuerda constituye una antena receptiva de oscilaciones y vibraciones en una banda amplia de frecuencias. El organismo es un instrumento de resonancias y la columna, junto con la cuerda medular, actúa como un diapasón donde fluctúan los sonidos. En la columna vertebral humana se encuentran representados tanto los instrumentos de cuerda como los de viento. La columna es como una flauta, cuyo sonido fluctuante es la médula espinal, que sube y baja con las actividades cerebrales, con el pulso del corazón y la respiración. Esta verdadera columna de luz y sonido vibra cuando fluye a través del cuerpo humano la energía vibratoria. El término energía proviene del griego energes, activo, y energes proviene de ergón, obra. La etimología señala que la palabra energía implica actividad. A través de nuestra columna vertebral experimentamos las diferentes reacciones provenientes del cerebro que se bifurcan en las ramificaciones nerviosas que surgen en la columna a intervalos determinados y regulares. Ritmo Estos intervalos fueron medidos y van descendiendo en una progresión armónica, como si el sonido de cada vértebra siguiera una escala descendente. Señalo, a modo de ejemplo, las primeras progresiones de las siete vértebras cervicales extractadas por Theohimbel CERVICALES 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 Cuando escuchamos y recepcionamos con nuestra cuerda la totalidad posible del campo sonoro, sentimos a cada sonido, por pequeño que sea, en relación indisoluble con los demás. Nuestra identidad está en ese todo, como una vibración más dentro de esta sonósfera cotidiana. La escena se ha convertido en un cuadro multidimensional, en donde el sonido proviene de todas las direcciones posibles y nuestra inmersión en las mismas es total. Donde hay aire hay sonido, donde hay agua hay sonido, donde hay vida hay sonido. Es como si hubiésemos saltado de la utaca a la pantalla de la vida y nos encontráramos adentro de la película y no como habitualmente estamos, mirando y oyéndola de afuera, como cuerpos separados de su espacio virtual. Elija una canción al azar y pruebe escucharla ingenuamente, sin apuros ni condicionamientos, sorprendiéndose y vibrando con la canción, con esa expresión de asombro que solemos encontrar en los niños pequeños, que nos devuelve a esa manera de oír al mundo como lo oímos por primera vez. Nuevas emociones, antes inadvertidas, nuevos matices, colores, climas, intenciones, nos ponen en resonancia emotiva con los sonidos, la música y sus ejecutantes. El sonido surge del silencio y se pierde en las reverberancias de nuestro cerebro. Escuchemos simplemente lo que es, sin traducción ni significado. CONCIENCIA EXPANSIVA Piense que su superficie corporal, toda su piel está recubierta por una gran burbuja que lo contiene totalmente. Una delgada película lo separa de todo lo que lo rodea. Imagínese que una suave y reparadora lluvia se desliza por la superficie de la burbuja. El agua cristalina corre por su cuerpo y lo va lavando. Su cara no ofrece resistencia a la caída del agua. Se distiende. La membrana de la burbuja, en contacto con el agua, se deshace, se desintegra. El agua lava y arrastra todo. Sus hombros se aflojan. Por los dedos va drenando el agua. Va desapareciendo la delgada película que lo recubría. Su superficie corporal se expande. Al no hallarse limitada, se funde con el medio exterior. No hay nada que lo separe de los estímulos. El ruido acontece adentro y afuera de su cuerpo. Todo fluye. Todo es una pulsación. El aire entra y sale por sí mismo, sin que usted lo gobierne. El rojo es puro color y el blanco, sin fronteras. Sensible, sin barreras. Abierto, pura emoción, fluyendo. Dentro y fuera constituyen una dialéctica de desmembramiento y descuartizamiento. Cuando desarrollamos nuestra conciencia como contraposición desmesurada de sujetos, conocedores y objetivos conocidos, tendemos a aislarnos con una muralla subjetiva, convirtiéndonos en observadores hostiles separados, distanciados, viviendo en una impenetrable burbuja transparente, pero con marcas indelebles en nuestra personalidad, que contiene toda nuestra realidad. Nunca gozarás debidamente del mundo hasta que el mismo mar fluya en tus venas, hasta que estés ataviado con los cielos y coronado con las estrellas. El carácter espontáneo del bambú es la rectitud. Su virtud natural se manifiesta en su forma de crecimiento, siempre recto y hacia arriba, doblándose dócilmente para eludir los obstáculos. Su ascensión no es violenta, sino modesta y dócil, sin prisa y sin pausa. Así, su carácter abnegado y recto es modelo para el hombre sabio.